Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. Desafortunadamente, la menor de 9 años sufrió amputación de su pierna derecha. Una menor de 9 años junto con su madre fueron atropelladas en el cruce de las carreteras Colotlán y Tezistán en Zapopan. De acuerdo con testigos, la conductora de un vehículo sedán en color blanco no respetó la luz roja del semáforo y ocasionó el accidente. La automovilista responsable intentó esconderse en una gasolinera ubicada sobre carretera Tezistán, pero fue retenida por un policía que se encontraba en su día de descanso y que se percató de lo ocurrido. Hasta el sitio paramédicos de los servicios médicos municipales brindaron las primeras atenciones prehospitalarias a las afectadas. Posteriormente realizaron el traslado a Cruz Verde a Niña Eva. Debido a la fractura de cráneo, cadera y amputación de la pierna derecha, la menor tuvo que ser intervenida en un hospital de primer nivel. Poco después de las 22.30 horas de este jueves, por la gravedad de las lesiones, la pequeña murió en el área de urgencias pediatría del Centro Médico de Occidente. Dos hombres que robaban cableado dentro de un predio abandonado provocaron un incendio. El reporte, realizado por vecinos de la Colonia Monumental, movilizó a una cuadrilla de bomberos hasta el cruce de la avenida Uxmal y Calzada Independencia Norte en Guadalajara. El riesgo estuvo latente por varios minutos, ya que el fuego cobró fuerza y estuvo a punto de llegar a dos negocios aledaños al incendio. Afortunadamente, la oportuna respuesta y coordinación de los elementos fueron factores suficientes para safocar las llamas en un perímetro aproximado de 8 por 25 metros. ¿Quiénes iniciaron este reporte de incendio? Huyeron sin ser detenidos. Tras un intento de asalto, el hombre fue apuyalado. Por oponer resistencia al robo de su camioneta, un hombre de 47 años de edad fue apuñalado por un sujeto desconocido en la zona centro de Tonalá. Policías tonaltecas atendieron el reporte de esta persona lesionada en el cruce de las calles La Paz y Nicolás Bravo. Grave pero estable de salud, el afectado fue ingresado al área de urgencias de Cruz Verde Cerro de la Reina. Una herida en la mano izquierda indicaba que intentó defenderse, pero no lo salvó de recibir una puñalada en el pecho y otra en las costillas. Pese al operativo de búsqueda, el presunto ladrón no fue localizado. A pesar que no opuso resistencia al robo de su auto, fue agredido a balazos. El conductor de una plataforma de transporte recibió un disparo de bala en la pierna izquierda. En el ingreso al fraccionamiento Los Agaves entrajo mulco de Zúñiga. El lesionado de 35 años de edad al sentirse herido, pidió ayuda al personal que elabora en una tienda de conveniencia cercana al lugar de los hechos. En condición estable de salud, paramédicos lo trasladaron a un hospital cercano. En edición, Eduardo Jarquín e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada. Y que forman parte ya de la voz de la noche.